Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Silvia, bienvenidos. Muchas gracias. No os quedéis ahí, pasad. Amante de la decoración y fundadora de la marca de moda My Pip Toes, Paula, ¿qué es más fácil, vestir a la gente o a las casas? Pues para mí ambas cosas son iguales y sobre todo divertidas porque al final es adaptar las tendencias al estilo de cada uno, tanto en moda como en decoración, y es algo que al final tiene que reflejar tu estética y tu estilo al 100%. Paula, ¿tu estilo en moda coincide con el de la decoración que te gusta? ¿Cómo es? Cada uno, explícanos. Yo creo que ambos estilos, decoración y mi manera de vestir, son muy parecidos. Un punto en común diría que es que respiras aire romántico y luego que me encanta mezclar diferentes estilos, pues decoración más moderna con más clásica y a la hora de vestir lo hago un poco de la misma manera y lo definiría como un estilo ecléptico que va cambiando y se va moldando a mi manera de ser y a mi estado de alma. ¿Y de qué piezas te sientes especialmente orgullosa? Me encanta coleccionar obras de artistas emergentes y tengo un cuadro que encabeza mi salón de 3J Cuevas y luego ilustraciones de Fran Beybide, que en concreto son retratos míos y tengo muy buena relación con él, con lo cual le tengo mucho cariño, y una escultura que se titula La niña de la pulga que me regaló mi madre. ¿Y qué no puede faltar, Paula, en una casa urbana de ciudad? Un sofá cómodo y bonito, que me cuesta mucho encontrar sofás con estas dos características. Paula, eres un icono de estilo y tengo entendido que te encanta recibir a la gente en tu casa. Dame tres trucos de decoración para ser la perfecta anfitriona. Sin duda, los tres trucos claves serían que siempre haya flores en casa, que la decoración respire tu estilo, pero que también al mismo tiempo sea acogedora y vivida. ¿El rincón preferido de tu casa cuál es? Sin duda, el salón, porque creo que es donde se viven más cosas en una casa. Aquí paso mucho tiempo con mi marido y mi perrita, horas de pelimantita y sofá los fines de semana, es donde hacemos reuniones de amigos, picoteos, vinos hasta las mil, y sobre todo también me encanta mi vestidor, que es el Rincón 100%. Paula, ¿cuál es tu plato preferido? Sin duda, me apasionan todos los tipos de ensaladas, llenos de verduras y colores. Y Paula, si quieres fotografiar un rincón y postearlo en Insta, ¿qué debo tener en cuenta para sumar muchos, muchos likes? Tres factores son fundamentales, que es la iluminación en la fotografía, el conjunto de objetos y sobre todo también que exista algo de vegetación, para mí es fundamental. ¡Selfie!